¡Suscríbete al canal! En tu camino al Palacio del Cinema, Luna firmó autógrafos y posó para las fotografías. Luna acudió a la presentación del film estadounidense At Eternity's Gate, 2018, de Julian Snavely que muestra los últimos días del pintor Vincent Pango. El actor fue invitado por la casa de relojería suiza Jaeger LeCoultre, de la cual fue presentado como amigo de la marca. Hubo más presencia mexicana con la proyección de la película Incompetencia Nuestro Tiempo, del director Carlos Reigadas. Recibida con aplausos pese a su duración de tres horas, la película tiene al propio Reigadas y a su esposa la vida real, Natalia López, como los protagonistas de la historia de una pareja aparentemente abierta y del control de uno sobre el otro. Reigadas interpreta a Juan y Natalia su esposa Esther.